Es un honor para mí dirigirme a ustedes el día de hoy. Reconozco el compromiso del señor gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores por asegurar que la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero se brinden los espacios y laboratorios óptimos y necesarios para recibir una educación de calidad. Además, reconozco también la gran preparación profesional y académica de mis profesores. Estudiar aquí me ha permitido apropiarme de conocimientos que antes jamás pensé adquirir. Me han formado con los conocimientos necesarios para prepararme en las exigencias del campo laboral. Pero sobre todo, me han regalado experiencias únicas e irrepetibles, como la gran oportunidad de haber partido un año a Francia para estudiar una licencia profesional. Estoy muy agradecido con el gobierno. Concursé con más de 600 estudiantes de todo México para una beca que era solamente adquirida para 200 estudiantes. Estudié una licencia profesional en Commerce Management de Processes Logistics con estudiantes franceses, españoles e italianos. Me llena mucho de orgullo también poder decir que no solamente puse el nombre de mi universidad, del Estado y de México en alto, ya que obtuve el segundo lugar de toda la licencia en Francia. Estoy feliz de saber que usted, señor gobernador, se preocupa por nuestra educación, hecho reflejado en todos los apoyos recibidos durante su administración y en especial a los apoyos que nos otorga para la movilidad internacional, que nos servirán para el desarrollo de nuestros conocimientos y habilidades de especialización. No me queda más que agradecer, señor gobernador, por brindarnos su mano para que los jóvenes como nosotros podamos lograr nuestras metas profesionales y personales para una mejor calidad de vida y un bienestar para un mejor guerrero. Porque Guerrero nos necesita a todos. Muchas gracias.